Se han instalado 90 taquillas en el edificio de la Jefatura de Policía Local que sigue remodelándose. Mercedes Serrano explicó que están comprometidos con la mejora de los medios puestos a disposición de la Policía Local y Vigilantes y la remodelación de este antiguo edificio es el ejemplo más patente. Pero también hay que atender a los detalles y por eso se han encargado estas nuevas taquillas, una para cada miembro de la plantilla. Atienden así una petición de los sindicatos de la Policía Local y que se suma la obra que se está realizando en la Jefatura con un presupuesto aparte. Disponen por lo tanto de un lugar adecuado y más amplio que las taquillas anteriores para dejar sus cosas cuando comienzan sus respectivos turnos de trabajo. Espera la DIL que policías y vigilantes estén contentos y sepan apreciar el esfuerzo que se está realizando en este mandato por mejorar los medios puestos a su disposición, como se ha hecho con los nuevos equipos de transmisiones o los chalecos antibala. Las obras de remodelación de la Jefatura de la Policía Local tienen un importe de 106.000 euros e incluyen tanto aspectos de albañilería como una nueva climatización del edificio, mejoras en el primero y otros elementos de seguridad.